¡Suscríbete! 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 Meto mi mano en una fuente Pido mis deseos a media voz Uno tiene que ver conmigo Que vuelva al origen de tu amor ¿Cómo puedo hacer para encontrar hoy la canción? Para encontrar el equilibrio que destruye el desamor Por eso quiero ser como un reptil Dragón de las galápagos Y reposar al sol y al mar Sobre la costa mi estómago Hoy me delira cierta onda Onda que quiero verte hoy Y eso a pesar de tanto rollo Todo tiene precio hasta una flor ¿Cómo puedo hacer para encontrar hoy la canción? Para encontrar el equilibrio que destruye el desamor Por eso quiero ser como un reptil Dragón de las galápagos Y reposar al sol y al mar Sobre la costa mi estómago ¡Suscríbete! Quiero ser como un reptil Dragón de las galápagos Y reposar al sol y al mar Sobre la costa mi estómago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!